Buenas tardes, Dolce y Día, soy Sebas Pesivero chicos, hoy les traigo todas las celebraciones de entorno que son aquellas celebraciones que salen cuando nos dirigimos a un lado determinado de la cancha espero les guste el video y nos vemos en la próxima, chao Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video